Son todos figuras que no son materiales, ¿no? Hubo un avance muy importante que fue el resultado de la coronación de unas negociaciones realmente arduas que se han llevado adelante durante todos estos 19 meses prácticamente, con diferentes instancias, con dueños de la compañía, con aquellos que la estaban gestionando. Una negociación me refiero a intercambios formales, informales, entre el gobierno y diferentes actores. Entonces, lo que se ha venido trabajando es alguna solución, que fíjense, la empresa YPF en este caso es una empresa que al momento de salida de la ley, allá por abril de 2012, estaba facturando aproximadamente 18.000 millones de dólares, era la facturación de YPF, con un nivel de inversión de un poco más de 3.500 millones de dólares. O sea, es una empresa que es la empresa número uno del país. En ese sentido, lo que estamos haciendo es respetar la ley que dictó el Congreso, que lo que dice es que debe dársele una compensación, más que indemnización, en términos compensación, aquel que era propietario del 51% del paquete de accionarios, en este caso era la empresa Repsol, empresa que conservó un 12% de las acciones y todavía es dueña en esa proporción de la compañía. Lo que fue resultado de este 51% fue la cuestión del control, que ahora pasa a mano del Estado con el nombramiento también del ingeniero Galucho como presidente del directorio y gerente. Nosotros vamos a ser muy respetuosos, también observarán ustedes que se anunció teniendo en cuenta también algunas cuestiones vinculadas a la cotización de los papeles. Es decir, la verdad que no queremos generar la menor distorsión, como siempre muy medidos, como siempre muy decididos a aplicar la ley del Congreso, es decir, compensar de manera justa y razonable a aquellos que perdieron el control de la compañía en el paquete accionario, muy felices, pero realmente muy felices con el desempeño que ha tenido YPF en bolsa y sobre todo en los equipos, en la producción. Durante estos años se ha mostrado un punto de inflexión a partir de la decisión de la Presidenta de cambiar el control de la compañía, pero hoy estamos para mirar para adelante, normalizar esta situación, terminar de fijar esos valores y sobre la base de esto darle una vuelta de tuerca a esta situación, darla por terminada.